La oficial primera del registro civil en Tampico, licenciada Esperanza Cerratos Volado, confirmó que aún existen horarios disponibles para contraer matrimonio a la fecha del 14 de febrero. Es por ello invita a las parejas que ya tengan programado realizar la unión de forma legal para agendar esta actividad. La funcionaria estatal añadió que por antecedente, para esta última semana de enero, ya tenían saturados los horarios para contraer matrimonio el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, en este 2020, el Día de San Valentín, aún hay horarios disponibles. Efectivamente, los estamos invitando para que le den certeza jurídica a su familia, que vengan aquí al registro. Tenemos horarios disponibles tanto para casarse aquí en la oficina como a domicilio. ¿Esta fecha por antecedente siempre ha tenido mucha demanda? Así es, y ahorita todavía tenemos horario, todavía tenemos disponibilidad para poder apoyarlos y atenderlos aquí personalmente. ¿Hasta cuántos matrimonios han podido legalizar en este día? ¿El 14 de febrero por antecedente? Por antecedente, hasta 10 matrimonios aquí en la oficina. O sea, antes había mucha demanda y por eso los invitamos a que le den certeza jurídica. Mencionó que los montos para contraer matrimonio legal son de $3,485 con el servicio a domicilio. Ya en la oficina del Registro Civil, el costo es de $935. Con los requisitos de acta de nacimiento, CURP, constancia de pláticas prematrimoniales, certificados médicos prenupciales, identificación oficial con fotografía, cuatro testigos, documentos fundamentales para legalizar este matrimonio. ¿Cuántos días o horas antes, previo a este 14 de febrero, podrían venir las parejas a solicitar informes para una cita? En realidad tenemos que son dos semanas, ¿verdad? Como en los requisitos. Pero estamos a tiempo todavía y pueden venir, no tengan ningún pendiente, vengan a la oficina y nosotros los vamos a atender para que puedan legalizar su vida como pareja. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.